¡Caucano premia los tenderos! Solo debes comprar productos de aguardiente caucano en los depósitos y reclamar tus boletas para participar en la rifa de muchos premios mini componentes, televisor, moto cero kilómetros, productos de aguardiente caucano y hasta un viaje a Santa Marta ¡Sorteo el 22 de diciembre de 2015 a las 2 de la tarde en la industria licorera del Cauca! ¡Aplica condiciones y restricciones! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud